Muchas gracias En primer lugar, gracias al Dios Todopoderoso Él es quien nos acompaña en todos los procesos de la vida Usted como padre o como hijo Y hoy nosotros como autoridad municipal Queremos reconocer esa bendición de Dios En los 22 meses que llevamos de gestión municipal Dios nos ha bendecido Y en esta ocasión, en esta fiesta que tenemos acá Quiero recalcar y agradecer enormemente la presencia de cada uno de ustedes Señores supervisores Muchas gracias por hacer acto de presencia y coordinar Juntamente con los directores, con los docentes Con el alumnado En esta fiesta tan importante También El honorable consejo Estando presentes acá Conscientes de la necesidad que tiene el pueblo Y a ustedes Queridos vecinos Vecinas Que han dejado sus quehaceres Para decir presente en estos momentos Y todos los participantes De verdad nuestro agradecimiento Así que Sintámonos contentos Y satisfechos por estar en este momento acá Quiero empezar diciéndoles Que nosotros tenemos un gran compromiso Una gran responsabilidad Con el pueblo de Patsum Desde el momento que fuimos electos Desde el momento que fuimos electos Empezamos a trabajar fuertemente Para empezar a preparar todos los planes Para estos cuatro años de gobierno municipal Y déjenme decirles Que desde ese momento Empezaron a surgir Las sugerencias Las ideas De cada uno de ustedes Ciudadanos de aquí De este pueblo Alguien me decía en una ocasión Madoqueo ¿Será posible Que sigan las mismas condiciones Nuestro pueblo? Vemos un parque abandonado Un cementerio abandonado Un tanque público abandonado ¿Será porque se han hecho De la vista gorda? ¿Se han hecho de oído sordo? ¿Que no han tenido iniciativa? ¿Que no han tenido idea? ¿Será eso? ¿O simplemente Han pasado Estos gobiernos Y no han sido responsables Déjenme decirles Que nosotros estamos Hoy enfocados Para recuperar El patrimonio de Patsum Y sentirnos orgullosos De ser patsuneros Y decir Sea Donde estemos Podamos decir Soy Patsum De la tierra de girasoles Y entonces Nosotros hemos empezado Este proceso Y hemos recuperado El parque Los próceres El monumento Los próceres Como se le llamaba antes Y hoy Podemos decir con orgullo Este parque Que está siendo De verdad beneficiado O mejor dicho Está beneficiando A muchos de ustedes Queridos vecinos Y en esta ocasión Yo quisiera hacerles Una pregunta a ustedes A lo mejor me pudieran ayudar ¿Cuánto tiempo Ha quedado Sin funcionar Esta pila? Alguien me puede decir Diez años Veinte años Treinta años O cuarenta años Cuarenta años Aproximadamente Imagínense ustedes Es uno de nuestros patrimonios Y estaba totalmente Abandonado Y miren hoy Como queda Queda muy bonito Y déjenme decirles No es Del alcalde No es De la corporación Y también Complementando No es dinero Del alcalde Es dinero Del pueblo Y que el pueblo Use Y que el pueblo Se beneficie De esta obra Que estamos entregando El día de hoy Todos debemos ser Responsables Y decir Aportar mi grano De arena ¿Por qué? Porque hay flores ahí A veces Vienen vecinos Inconscientes De repente Podría decir Esta flor Me queda bien En la casa Ingrato Vecino Irresponsable En vez de decir Aquí hace falta Una flor más Debemos de cuidar Este pequeño jardín Acá alrededor De la pila Ese es el reto Que tienen Cada uno de ustedes Muchas veces Se dice Es que el alcalde No trabaja Es que no realiza Al cien por ciento De verdad Debemos de estar Todos comprometidos El cambio Dice que debe empezar Con ustedes mismos Con cada uno De nosotros Y enseñemos A nuestros hijos Todos estos principios Quieren formar A un ciudadano De bien Y de esa manera Tendremos A un pachún En mejores condiciones También Quiero decirles Y haciendo referencia De esta obra Que tenemos acá Queda preciosísimo Yo les digo Me siento contento Como un vecino También de este pueblo De ver Esta belleza Pero cuánto tiempo Va a perdurar Esta obra Un año Dos años Diez años Cuántos años Creen ustedes Que perdure Que nuestros hijos Nuestros nietos Cataranietos Puedan sentirse Orgullosos Y decir un día Esto fue lo que Construyeron nuestros padres No es el alcalde Mardoqueo Nuestros padres Porque ustedes Han aportado A través de sus impuestos Y aquí Está el resultado Muchos de los vecinos Me decían En una ocasión Alcalde Cada vez Que venimos Al cementerio Principalmente En la época De lluvia Muchas veces Hemos tenido que Dejar A nuestros familiares A nuestros amigos Tener que correr Para ir a buscar Un techo Para no mojarnos Y entonces Dijimos Que era necesario Construir este techado Y queda con un diseño Muy muy especial Combinado Con esta fachada Hermosa Con lo que tenemos Acá más moderno Internamente Eso es para ustedes Queridos vecinos Luego también Viene la otra idea Todos Reclamamos Nuestros derechos El anciano dice Tenemos derecho Para nuestro fertilizante Los jóvenes Dicen Tenemos derecho Para gozar De recintos Donde podamos Practicar el deporte Las diferentes disciplinas Y dicho sea De paso Hace ocho días Nos reunimos Con la asociación De básquetbol Vamos a construir Vamos a construir el techado Allá en la cancha Municipal Vamos a invertir De seiscientos mil A ochocientos mil Quetzales Yo les decía A ellos también Cuántos años Han esperado Será posible Que ustedes Esperen seis meses Y les vamos a entregar Esa obra Donde ustedes Puedan practicar El deporte Entonces Pensando en esto También los niños Merecen un lugar Donde venir A quemar Esas energías A gritar Porque era necesario Buscarles un espacio Estuvimos evaluando Tenemos dos Tres espacios Nada más En el vivero Municipal Otro predio Que tenemos En la colonia Noruega Y dimos Que este era El mejor espacio Algunos nos han criticado Y han dicho ¿Cómo es posible Que alapare el cementerio? Yo decía hoy Que nos donen el terreno Pues Y nosotros lo equipamos Y lo hacemos municipal Y todos salimos ganando Pero muchas veces Hay críticas Pero no hay Alguna propuesta A la par Y creímos Y creemos Que este es el mejor lugar Para nuestros niños Y aquí Hoy estamos entregando Este parque infantil Y déjenme decirles también Lamentablemente En estos últimos Últimos días Últimas semanas Nos ha venido a afectar Todos con ese sentimiento Como padres Ustedes Queridos niños La situación De estas enemías Que fue secuestrado Y posteriormente Asesinados Por estos crueles Estas personas Sin estúpulos Como decía la canción Le apagaron Con ese sol A este niño Que tenía mucho futuro Nosotros en un momento Decíamos que era Tal vez importante Ponerle el nombre A este niño A este parque Pero Entre criterios Algunos decían Sí Otros no Muchos dijeron Solo pongámosle Parque infantil El Calvario Y se ha tomado Esa decisión También por respeto Al niño Que en paz descanse Y sin duda Es un ángel Que está allá En el cielo El Calvario Gracias por ver el video.